Tenemos sentado acá en nuestro living a Alexis Krell, bienvenido. El proyecto se trata de la impresión de biomodelos como primer parte del proyecto. Surge desde la necesidad de tener que enfrentar una patología que es muy compleja y no se sabe cómo poder encararla muchas veces o que no se puede percibir mediante una radiografía o una tomografía. Lo que se hace es, mediante la tomografía, se toman todos los datos que procesa el tomógrafo, se pasa a un software, del software se genera el modelo 3D para la computadora y de ahí se pasa a otro software que codifica este modelo 3D para poder imprimirlo con el código del impresor. La impresión 3D trabaja capa por capa, empiezan a depositar el material y en cierto momento se genera el modelo tridimensional. Las ventajas que tiene es que el profesional puede tener la patología física, puede tener contacto y poder observarlo desde los 365 grados, pero en vivo y en directo. Además de que obviamente puede intervenir con él, puede planificar muchísimo más. Claro, esto copia perfectamente la anatomía que tiene el paciente. Es una maqueta escala uno en uno de la anatomía del paciente. Si tenés un órgano de 10.09 milímetros, eso va a salir replicado tal cual. ¿Cómo llega la motivación a vos para ponerte a investigar sobre esto, ahondar? Es un poco loco como llega, porque en sí es una base personal que tengo, que inquieto y curioso de toda la vida. En su momento, el año pasado, a comienzos yo había empezado con la impresión 3D, me compré una máquina y bueno, como necesitaba empezar a aprender un poco más porque empecé a trabajar sobre eso, me empecé a dedicar a eso. Me fui yendo de charlas a charlas, congreso a congreso, hasta que un día encontré uno que era de impresión 3D aplicada a la medicina. Hasta que después, en el transcurso del tiempo, se presentó un concurso del gobierno de la ciudad en donde era básicamente un proyecto de vida, se enfocaba y premiaban a esos proyectos de vida. Me anoté, me presenté, al transcurso duró aproximadamente dos meses. Fui transcurriendo las etapas. 5.400 anotados. 5.400 anotados, tenía un alcance nacional. La verdad es que todavía no termino de caer el doble, te pones a analizar y es espectacular.